Ya, me decía así, es mentira lo que sucedió, digo, te digo la verdad, no me acuerdo Si nos puede acompañar nuestro amigo de Safari también, venga, venga, venga Venga, venga, venga para acá, aplauso para que venga Amigos, rúgate Siéntese, acomódese, acomódese, acomódese por allí Comódese por allí que lo vamos a tener Gabrielita, ¿qué te decían a ti? Oh, dame ¿Cuánto te pagaron? Clásico, sí, decía, ¿cuánto hubo de plata? Exacto, señores, primero que yo busqué que me inviten al programa No me llamaron, pedí que me invite Normalmente nosotros trabajamos de esa manera, llamamos a las producciones de los programas Pedimos que nos inviten, demuestro mi talento y después les gusta Y aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, porque somos talento ecuatoriano Exactamente, apoya la emoción Así es, bien, tu nombre, mi hijo, Carlos, tienes un micrófono en la mano Sí, por favor, un micrófono de mano, un micrófono de mano para Carlos ¿A ti alguna vez te han hipnotizado, Carlitos? No ¿Nunca? ¿Te gustaría ser hipnotizado? Sería bueno Ya ¿A ti te han hipnotizado, Peter? Alguna vez me pusieron en una silla así, algún tiempo En la silla eléctrica Que se llamaba Zabat Ya, sí lo conozco, Zabat Y... Tabarego sale, claro Ah, Tabarego sale, hace tiempo Ahorita está por Chile ¿Te gustaría que te intente hipnotizar? Sí ¿Lo probamos? Sí, le voy a sacarme los letras y después se me va a ganar Perfecto ¿Cómo quisieras que te intente hipnotizar a ti? ¿Rápido o lento? Este... Rápido Rápido ya Muy rápido Mucho gusto, mi hijo Duerme profundamente, tranquilo y relajado Es una espectacular experiencia Chao, usted también duerme profundamente, tranquilo y relajado Es una espectacular experiencia Duerme tú profundamente ahora, tranquilito y relajado Son cosas que pasan en vivo Dame, dame, dame el micrófono, dame el micrófono Contigo no va a pasar nada, tranquilo amiguita, no se preocupen Bien, permítanme lo que teníamos por allí Pásenmelo Eso, muy bien Téngalo por allí Póngalo ahí a la lista Ahora cuando yo cuente tres Las personas que yo voy a tocar van a despertar Tienen al lado de ustedes El gran amigo de la vida de ustedes El mejor amigo Ustedes están completamente borrachos Están ebrios Y ustedes tienen el mejor amigo de la vida de ustedes Es un osito Ese osito que se llama Leo Es el mejor amigo de la vida de ustedes Ustedes están borrachísimos Y le van a contar todas sus penas y alegrías Al osito Que es el mejor amigo de la vida de ustedes Están borrachísimos Y están en plena tertulia con el osito Que es el mejor amigo de ustedes Es el confidente El que le guarda los secretos y todo Cuando yo cuente tres van a despertar En estado de borrachera En estado de ebriedad grandísimo Y el osito que se llama Leo Es el gran amigo de ustedes Uno, dos, tres Despierten ahora Entonces esa es la situación Vamos a ver como me voy acomodando por aquí Permítanme acomodar Aguanta Leo Aguanta Leo Ya Este es mi padre Más borracho ahora Jajaja 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 Este es mi padre Este es mi padre Jajaja ¿Qué idea? De la situación que me ha sacado el padre Aguanta Aguanta Este es el padre Este es el padre Uuuuuh Aguanta 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 Tu sabes Tu sabes loco Aguanta 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 Leo el padre Era compañero mío Compañero de colegio Compañero de colegio Compañero de colegio Compañero de colegio No No Más borracho Este es mi padre Este es mi padre Mi yunta Ha estado en todos los bares conmigo En todos los bares Sale, sale ¿Ah? ¿Ah? Despierten, despierten Despierten Eso Oye y se están besando Oye se están besando Oye se están besando qué asco te besaron te acabas de besar te acabas de besar a ver respira si el te sigas como alguien por suerte se dio por suerte se dio que se confirmó el amor de safari contigo que paso bueno realmente espectacular un ratico un ratico chao duerman ustedes ahora profundamente tranquilos y relajados muy bien es un espectacular sueño ahora cuando yo cuente 3 van a despertar esto no lo vimos la semana pasada muy bien ustedes van a estar pegados todos están pegados cuando yo cuente 3 no se van a poder despegar no se van a poder despegar pero alguien está que se lanza unos gases muy apestosos huele muy desagradable y están pegados no se pueden despegar y van a empezar a enojarse porque esos gases están muy fuertes están muy poderosos 1 2 3 despiertan ahora y 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